El alcalde municipal se reunió con los gerentes de las empresas prestadoras del servicio de transporte hacia la capital con el fin de dar a conocer la actualidad del proceso que se viene adelantando con la Secretaría de Movilidad del Distrito. En el despacho de la Alcaldía se reunieron los gerentes de las empresas de transporte con el primer mandatario de Cibaté con el fin de dar a conocer la actualidad del proceso que se adelanta con la Secretaría de Movilidad con relación al servicio de transporte en el municipio y hasta la capital. Temas de mejoramiento del servicio, horarios y rutas, entre otros, fueron tratados en la reunión. La gestión como alcalde del municipio y que desde el comienzo se ha llevado unas relaciones importantes con los gerentes de las distintas empresas de transporte y de pronto a las inquietudes de muchos ciudadanos donde en tiempo atrás se manifestó sobre la intervención que el Distrito Capital puede tener para la utilización de los distintos corredores con el nuevo sistema de transporte. Para la ruta, antes que la ruta, para nosotros como municipio, pues no es fácil porque estamos por fuera del periómetro de la ciudad capital, como es entendido por todos, y no ha sido fácil. Inicialmente, la propuesta por parte de la Secretaría de Movilidad del Distrito Capital era que las rutas de transporte del municipio irían hasta el terminal. Eso fue, como en el argor popular lo decimos, fue un baldado de agua fría para nosotros como administración municipal, para los habitantes, aquellas personas que se enteraron precisamente por los medios, porque fue manifestado, iniciamos unas reuniones, acompañado desde luego por parte del gabinete municipal, nos acompañamos desde luego por las distintas empresas de transporte, hicimos lobby ante el Distrito Capital, ante el Ministerio. Podría yo decir hoy que hemos tenido en total alrededor de más de unas 10 reuniones, y no estoy mal, dejando en claro que hoy la economía, el vínculo entre el municipio de Cibaté y la ciudad capital en cuanto a los estudiantes de nuestro municipio, parte de la salud, parte de la economía, toda transacción, llámese social, comercial, laboral, educativa, la tiene entre Cibaté y Bogotá. Y nos parecía muy crítico que toda esta problemática, o todo este nexo más bien, con la ciudad capital, pues iba a tener una frustración para todos los habitantes del municipio. Hoy tengo que decir que hemos ganado un espacio muy importante. El burgomaestre dio a conocer las que serían las rutas desde Cibaté y hasta la capital, teniendo en cuenta que se mantiene la de la avenida 68, pero solo hasta la avenida de las Américas, una más hasta la avenida 86 por la central de Abastos, y otra hasta la glorieta de la avenida Villavicencio. Logramos que de la terminal de transporte, o hasta el momento por lo menos es lo que se nos ha comentado, podamos tener una ruta hasta la oreja de la avenida Las Américas. Eso ya es un espacio ganado que pasamos de terminal a Las Américas, porque es uno de los corredores importantes que para nuestro municipio, para todo esto que hemos nombrado, pueda tener una corresponsabilidad de servicio de transporte para los cibateños. Segundo, nosotros hemos venido mencionando otra de las rutas, que es la parte de la avenida 86 hasta el sector de Las Américas, la U que se hace al lado de la central de Abastos. Estas, todas rutas circulares, hay que aclarar ese tema. Pues acá, esta ruta se tenía como el distrito la eliminaba, como eliminó, por ejemplo, la ruta al sector del Hospital San Rafael, y otras rutas que estaban hoy, se tiene aprobada hasta el momento, la ruta hasta Corabastos, sector de Las Américas, hace la U y se regresa. La otra ruta que nosotros tenemos es una ruta circular hasta la avenida Villavicencio, es decir, sale por la autopista Sur, va hasta la Glorieta de la avenida Villavicencio y regresa nuevamente. Estamos aquí peleando, o peleando no, sino tratando de concertar con la Secretaría de Movilidad y con el Ministerio, porque en últimas el Ministerio tiene una incidencia muy grande al ser la entidad que regula esta parte de transporte intermunicipal y con ellos en una propuesta en común entre los transportadores que hacemos llegar a la Secretaría de Movilidad para que nos escuchen y podamos ya socializarla muy probablemente con el Ministerio y podamos dar solución. Asimismo, se refirió a otros puntos que vale la pena tener en cuenta, todo pensando en un buen servicio para la comunidad. Dos puntos de todo lo que hemos venido hablando, temas complementarios. No se podrán estacionar los buses en las orejas ni sitios aledaños. No se podrá tener allí paraderos o estacionarios. No se podrá tener allí, de lo que nos ha dicho la Secretaría de Movilidad, aquellas personas que paran los buses, que les dan la información si se fue. Entonces, las empresas no pueden tener allí controles que obstaculicen la circulación de los mismos. Esto ha sido ya, yo pienso que superado el tema, pero también al lado de estos temas que hemos tocado, quiero mencionarle a la comunidad cibateña que hay dos puntos por discutir. Uno es la capacidad transportadora, hasta el momento se nos ha dicho que son máximo de 19 pasajeros. Estamos solicitando que la capacidad que hoy tienen nuestras empresas es otra, que el número de pasajeros que tiene el municipio es supremamente alto, que la relación de lo que yo dije al comienzo, en la parte económica, en la parte educativa, en toda esta relación es importante para los cibateños. Y otra es la parte del pico y placa. Es importante que se establezca un sistema para que estas empresas, estos vehículos, puedan prestar un servicio a nuestra comunidad, que es lo que estamos buscando en esta gran cruzada que hemos tenido durante mucho tiempo, como lo repito, transportadores, alcaldía, Secretaría de Movilidad, Ministerio del Transporte. Una vez, ¿qué nos queda de aquí hacia adelante? Ya socializamos una propuesta que hemos venido adelantando con la Secretaría de Movilidad y nos queda radicar, pienso que la próxima semana estará radicada ante la Secretaría de Movilidad para que los transportadores tengan la confianza, más que los transportadores, la comunidad, los 35.000 habitantes. Pero no queremos descartar tampoco las empresas, queremos que ellos se vinculen y se analice. Hay algunos temas que son manejados porque tienen algunas resoluciones donde fueron autorizados por el mismo ministerio y nosotros también queremos contar que las empresas puedan tener esa participación. Por último, hemos tenido solicitudes de algunas de las personas sobre los horarios de servicio de estas empresas. Hemos concertado con ellos de que estas empresas, el último bus que sale hoy desde la 80 está saliendo a las 11 de la noche. O sea, está pasando más o menos por el sector de Soacha tipo 11 y media de la noche para que la gente tenga. Hay algunos vehículos, no solamente de una empresa, de todas las empresas que están prestando un servicio. Me queda un poco difícil hacer seguimiento a estas altas horas de la noche, pero hemos pedido la colaboración para que estos empresarios nos colaboren y han mostrado la voluntad de que la gente colabore. Con algunos problemas que se nos pueden presentar, sector de Soacha, Ducales y otros sectores, se nos han presentado atracos hacia la gente. Es mejor, ojalá, los grupos que vayan en los colectivos, en las bucetas, traten la gente de Cibate. Son medidas de precaución, no son las mejores, pero pretendemos dar parte de la solución porque hay algunos sectores que se nos tornan un poco delicados en la cuestión de prestación de servicio de seguridad. Pero también recordarle a la comunidad cibateña que desde antes de posesionarme, hace cuatro años por esta época, concerté como candidato a la alcaldía con las empresas de transporte para que el personal del barrio Pablo Neruda, porque era el otro tema delicado que teníamos allí, entraran los colectivos a recogernos el personal desde la parte central del barrio Pablo Neruda. Hoy, cuatro años después, se conserva este transporte y es la otra solicitud, y han mostrado los empresarios la voluntad de seguirme colaborando en nuestro empalme con el próximo alcalde que llegue a seleccionar el municipio. Tendremos que socializar y que ojalá estos empresarios nos quieran ayudar para prestar este servicio a la comunidad del barrio Pablo Neruda. Todas las empresas tienen la voluntad y lo que más pretendemos es darle el servicio a la comunidad cibateña. Estamos cumpliendo. Gobierno Calidad con Experiencia al servicio de la comunidad. 3 1 2 3 1